Si hacemos las cosas bien, en unos meses deberíamos tener un gobierno venezolano democrático, dice Julio Borges sobre crisis en Venezuela. Si hacemos las cosas bien. Bueno, él tiene 19 años haciéndola mal. 19 años haciéndola mal, inclusive asesinando niños, poniendo bombas y fracasando. Y yo tengo ahí un informe muy serio, muy serio, lo voy a leer ahorita, donde tienen planificado sobre instalaciones eléctricas, instalaciones de PDVSA, instalaciones de PDVSA, tienen planificado operaciones de terrorismo, de volar. Dicen así, textualmente. Si volamos tal cosa, ¿cuánto tiempo se quedan sin tal cosa? Terrorismo. En esa voladura pueden morir inocentes que no saben nada, que iban pasando por ahí, como hicieron allá en Falcón, en Amuel. Gracias. 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 Gracias.